¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese tipo estuvo aquí un tiempo. Ojalá no quede nadie más. Y si queda algo serán zombies. Ya fui por allá. Es hora de bajar y revisar por abajo. Ah, sí señores. Bueno, hay los que hablan de... Porque ya me han dicho... Sobre... Sobre algunas cajas fuertes y realmente yo no he encontrado sino una. Pero nada así como relevante. O sea, esa una que estuvo en un capítulo, ustedes ya la vieron. ¿Qué es eso? Ah, qué pendeja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya... Ay, qué cool. Oh, I like it. Son como canciones y eso me encanta. Bueno, vamos a ver qué hay aquí atrás. ¿Qué es eso? Espeluznante. Mal. Imposible. ¡Ay! ¡Qué emoción! Una guirra tarra. Una guirra tarra. Qué emoción le va a tocar a la otra. Qué emoción le va a tocar a la otra. Está súper desafinada. Mal. Eres. Ay, no, voy a llorar Se me ahogaron los ojitos Joel Ok, me voy a aprender esta canción Y la voy a cantar en mi cosa de covers Y se las comparto Voy a buscarla bien Ay, qué triste, parce Ay, se me ahogaron los ojos No puede ser Me pone re triste verlo Solo tienes que sacar callos, es todo Salen las lágrimas Ay, qué re triste Se me ahogaron los ojos ¿Ahora? Sí Ay, rayos No, cómo van a ser este recuerdo Déjame adivinar ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar No te lo voy a decir Muy bien ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar Menos charla y más caminata Ve donde pisos Claro ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar Tienes que trabajar en tu confianza, niña Sí Sigue riéndote, anciano Verás qué te pasa Es por aquí Es por aquí Eres el peor Cada vez nadas mejor Recuerda, no solo se trata de agitar Sino de empujar el agua con todo el brazo Bla, bla, bla Me alegra saber que me escuchas Eli, ven Mira esto ¿Lo ves? Por ahí Mira Sí Lo veo Sí Parece como Estoy bailándote ahí No hubieras pago profundo ¿Qué tal está? Refrescante Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues De hecho, teníamos que nadar por esta parte Te hice caer, estás enojado y molesto Estoy muy enojado y molesto Ahora vamos Tendrás que sumergirte aquí Toma mucho aire Sí, ya entendí Se me agarraron los eyes Es muy triste Es mi profesor de sexto grado Que quiere disculparse por ser un completo cretino ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciernes No No Sancionaban mucho No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio Es duro si son idiotas Es lo mismo ¿Vamos? Otra zambullida por aquí ¿Dónde me lleva ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Aponente ¿Dónde está miamiientras no blanco? No No ¿Dónde está se vegem ¡Vamos! ¿Es cuál? Solo... sí ¿Hacia dónde vamos, Joel? What are you doing? Por aquí Azul Oh ¡Es un dinosaurio! Oh my god Sorpresa Es un maldito dinosaurio Rey de los lagartos tiranos Es un animal grande Me encanta Me encanta A ver Me puedo subir a su cola Oh ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado, Ellie Trepando un dinosaurio Sí, te estoy viendo No vayas a morir cayéndote de uno Mírame Estoy arriba de un maldito dinosaurio ¿Qué estás haciendo? No saltes Desciende, despacio ¿Viste eso? Sí, lo vi Oh, no fue increíble No puedo entrar No, ya ¿Y esto? Ah... es un libro Es... sobre dinosaurios Ah... sí Muy bien Muy bien Oh, yo también amo los dinosaurios Oh, vaya ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? No Te lo pierdes Qué genial Me encanta Vean eso Wow, mira esas garras Ese... es un velociraptor En realidad es un... Di... Dainonicus Estoy casi seguro De que son velociraptores Sí Digo, al menos así los llamaban En una película que vi Sara siempre queriendo entrar por todas partes Y... Y explorarlo todo No sabe uno qué cosa súper genial se encuentra por aquí Perdón No sé Ni... Oh, entiendo, sí. Ok. ¡Qué odiosa! ¡Ay, él cómo era de lindo con ella! ¡Vean lo que hizo! ¡Va a llorar otra vez! Com Sognathus. ¡Uf! Gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues sí, pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Cabeza pequeña. ¡Jole! ¡Mira! Eso es, un dinosaurio con sombrero. Wow, el cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, jaja. Buen chiste. ¡Ay, ustedes me miraron en este momento! Una sonrisota tengo. La cara de tres cuernos. No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno. Este es el mejor de todos. Vean eso. Oh. El Brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. ¡Uh! Imagina las cacas. Había una escena en la que... En realidad, uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¡Jajaja! ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. Oh. ¡Oh! ¡Oh! Galimimo significa similar a gallina. ¿Quién nos nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. El Dimetrodome era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Al que le caiga el guante que se lo achante. Oh, vean esto. No dice nada al respecto. Ni aquí. ¿Dónde está la descripción de esto? Otro sombrero. Qué genial. Qué genial. Qué genial está este museo. Este parece un pájaro. Bueno, en realidad, los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues, perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúa. Mira qué grueso que es el cráneo de este. Guau. Se parece a... Tommy. Le voy a contar lo que dijiste. Por favor, no. Si lo miras desde cierto ángulo, boom, Tommy. Bueno, pero aquí no se puede ir. Tommy. Oh, es genial. ¿Cómo la trajo aquí? Creo que yo... Bueno, nunca he ido a un museo así de dinosaurios. Pero me encantan los museos. Sí. A Sarah le encantaba. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Qué lindo. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. ¿Podemos regresar? ¡Cállate! ¡Ay, me encanta! Oye, Joe. Dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. Ah, ¿te está dando un derrame? Mi Mercurio. Viejo Venus. Tío Tierra. Oh, bien. Entiendo. Es genial. ¡Qué lindo! Oye, Joe. ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar. Fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron super moscas. ¿Qué? No. ¿Qué pendejo? ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? Dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Yo diría que siete. ¿Qué es esto? Ok. Like. Súper like. Me encanta cuando tienen diarios así. Wow. 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 ¿Qué hay por aquí? No podemos irnos aún. Queda mucho por explorar. Ah. Sí. Bueno. Ah, eso es para irse. Wow. Vean esto. O sea, parece literalmente como si de verdad hubiera caído aquí. Vean eso como está. Wow. 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 Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, necesitas un casco. Claro. ¿En qué pensaba? Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. Ah, horrible. ¿Y polvo? Al espacio. Después de ti. Ten cuidado. Wow. Oh, qué leoco. Oh, qué leoco. Pero, ¿qué? Oh, qué? Vaya. 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 ¡Vaya! ¡Qué genial! Jajaja. Wow. Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar Tómalo ¡Ay, qué lindo! Cierra los ojos ¿Valdrá la pena? Bueno ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Guau! ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si... seguimos esperando? Sí, supongo. ¡Se me pone toda punta! ¡Qué lujo! Oye. Bienvenido a la Tierra. Sí. Oh, él es lo máximo. ¿Cómo era? ¡Ay, no! No. No. O sea, que ya termina acá. ¡Ay, qué lindo! Este es el mejor regalo de cumpleaños, por Dios Muy bien ¡No! Creo que no se va a poder entrar por aquí Van a tener que entrar por ahí arriba Que les dije, que les dije Ahora se encontraron 7 billones Entonces les puedo apostar que hasta Él despejó toda la otra zona por ella Y ahora Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado ¡Hay dinosaurios cerca! ¡Qué cool! ¡Oh! ¡Uf! ¡Sé fuerte, amigo! ¡Oh! Está lleno de lobos Este sí debe ser un villano No, ya lo hemos visto Casi villanos Casi todos Villano neutral Casi todos hasta ahora eran héroes Casi así Bueno Tiene piojitos Oh Mate por ellos Necesitaba un abrazo Está oscuro No me digas Jejeje Bueno Los cuatro soldados en la puerta Oh Mierda Hay que ver Uh No ¿Cómo que la mujer que tortura? Oh Ok 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 Maldito. 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 Malditos animales falsos. ¡Mierda! Maldito. ¡Eli! ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigan. ¡Vamos!